¡Puta madre! Ya salió el nuevo trailer de Avengers 4 Vi la mitad, si vi la mitad, pero me quedé de puta madre Tengo que hacer el pinche, una pinche video reacción Y la voy a hacer Comencemos en... Ah no mames, no estoy listo para esto En 3, 2, 1... Esto no funciona Hola señorita Pons Si encuentras esta grabación No te sientas mal por esto Una parte del viaje es el final Oh no no, Tony, Tony, no te vayas a morir Me espero que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate Es más divertido de lo que parece La comida y el agua se acabaron hace 4 días El oxígeno se acabará mañana Oh no mames No, no, no mames Me quedé dormido Soñaré contigo Siempre contigo No, no, no mames No, no mames Dijo que había El oxígeno se acabó Dijo que había No mames No mames De los equivos Hemos perdido Todos Hemos perdido amigos También familias No mames Hawkeye El dios Hawkeye El dios Hawkeye Oh mami Vengadores Ed Game Fin del juego No mami No mami No mami No mami Gracias 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 por este día tan importante Perdón Oh importante No mami Avengers 4 Próximamente En 2019 Después Haremos un video Análisis Pero Impresionante Impresionante Lo que hemos visto Todo esto Wow 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 Falta Más trailers Más Cosas que Por venir Pero Lo importante es que ya está este trailer Después de que habían sacado el trailer de Capitana Marvel Ahora sacan Avengers 4 el trailer Bueno Bueno Eso es todo por el día de hoy En el Chuta Mesta Yo soy Tricia Martínez Uff Estoy muy emocionado Hasta la próxima Bye bye